En esta mañana nos acompañan en la mesa principal el señor Edgar Castro Monge, vicerector de Planificación de la UNED y presidente de la Fundación de la UNED para el Desarrollo y Promoción de la Educación a Distancia, Fundepredi. Él nos acompaña también en representación del señor Luis Guillermo Carpe Malabasi, rector de la UNED. La señora Ritama Muñoz Fernández, directora de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Costa Rica. El señor Alexander Vargas González, director de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública y en representación del señor ministro Leonardo Garnier. Y el señor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Seguidamente las palabras de la señora Ritama Muñoz Rojas, directora de la Oficina de la OEI en Costa Rica. Buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes, saludar a los compañeros de la mesa, Alexander Vargas, Edgar Castro, Humberto Aguilar y dar la enhorabuena a los responsables de este proyecto por la evolución que parece que va a tener y que se ve que tiene nada más empezar. Quiero expresar simplemente mi satisfacción y la de la OEI por formar parte de un proyecto que yo resumiría en el objetivo maravilloso de hacer de la escuela esa comunidad soñada de lectores con la que soñamos muchos, con la que siempre nos imaginamos o la que aspiramos donde alumnos, maestros, docentes acuden a los libros para comprender mejor el mundo, para soñar, para vivir los sueños de otros, vivir otras vidas o para disfrutar y compartir una frase, un poema, etc. Y, por encima de todo esto, la biblioteca, por supuesto, la biblioteca con ese papel al que también aspiramos, al que yo creo que aspira este proyecto que es convertirla en esa herramienta para que los ciudadanos entren en contacto verdadero con la cultura y con la creación. Creo que de lo que se trata, por lo que estamos aquí, lo que estamos poniendo en marcha es una transformación de las bibliotecas en verdaderos centros de recursos para el aprendizaje, algo que para la OEI y para las personas involucradas en la educación es un requisito importante y necesario para la evolución y para la puesta en práctica de las nuevas corrientes educativas. En la OEI, en la Organización de Estados Iberoamericanos, trabajamos en la creencia de que las bibliotecas son piezas claves para el logro de los objetivos de las políticas públicas de lectura en sistemas educativos, es decir, piezas claves en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, piezas clave en la formación de los ciudadanos del futuro, a estos ciudadanos del futuro que siempre hablamos de ellos cargándoles ya de una responsabilidad tremenda, culpándoles de lo que se va a hacer mal dentro de muchos años y ya les estamos preparando para que acarreen con todas esas cosas. Yo creo que no, que a los ciudadanos del futuro sobre todo hay que enseñarles a sentir placer, a disfrutar con las cosas y qué mejor que los libros y qué mejor que las bibliotecas, que cuidar las bibliotecas, nuestras bibliotecas, que es donde están los sueños y el disfrute de los ciudadanos del futuro. Por todo esto, este proyecto que nos reúne hoy aquí es una de las piezas importantes de otro gran proyecto de un proceso de cambio en la educación iberoamericana que ha emprendido la Organización de Estados Iberoamericanos y que se aprobó, este gran proyecto de cambio educativo, se aprobó en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Argentina en 2010. Se trata del programa Metas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios. En este documento, como digo, aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno en Argentina, se establece, entre otros objetivos, el compromiso de apoyar iniciativas innovadoras para incorporar la lectura en los diferentes materiales escolares y fortalecer el funcionamiento de las bibliotecas escolares. Y aquí cito al secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Álvaro Marchesi, que dice que, si finalmente los alumnos y los profesores se convencen de que la lectura tiene un papel decisivo en sus aprendizajes y en sus vidas, se habrá dado un paso enorme en el mejoramiento de la calidad educativa. Habremos contribuido, además, de alguna manera, a la felicidad de todos. Muchas gracias. Agradecemos a doña Ritama su mensaje. Continuamos con las palabras del señor Edgar Castro Monge, vicerector de la UNED y presidente de Fundepredi. Muy buenos días a todos y a todas. Un cordial saludo para doña Ritama, don Alexander y don Humberto, que me acompañan en la mesa principal. Un cordial saludo para doña Rosario Solano, coordinadora del programa de bibliotecología de la Universidad Estatal a Distancia, para la señora directora de la Biblioteca Nacional y todos los colegas profesionales en la rama de bibliotecología que nos acompañan. Y también un saludo cordial para los funcionarios de la UNED y demás universidades que nos acompañan el día de hoy. La verdad que muy contento de estar hoy en este campus universitario Fernando Bolio Jiménez, sede central de nuestra querida institución UNED, llevando a cabo la inauguración del Censo y Diagnóstico Nacional de Bibliotecologías Escolares y Centros de Recursos de Aprendizaje, Esa tarea ha sido asignada a la UNED por parte del Ministerio de Educación Pública y nos sentimos halagados por ello. Para llevar a cabo este importante proyecto en el país, contamos con la colaboración del programa de bibliotecología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y el apoyo de la Fundación de la UNED para la promoción y el desarrollo de la educación a distancia, Fundepredi. Este importante proyecto que se pondrá en marcha tiene como fin apoyar al Ministerio de Educación Pública para que cumpla con el objetivo de realizar un proceso de transformación de las bibliotecas escolares a centros de recursos para el aprendizaje, cumpliendo de esa manera con el Plan Nacional de Desarrollo. Cabe mencionar que estas acciones cuentan con el apoyo económico de la Organización de Estados Iberoamericanos, que con esta importante colaboración para el Censo Nacional de Bibliotecas Escolares, pretende posteriormente realizar un estudio comparativo entre los países iberoamericanos. Agradecemos este aporte. Para la UNED, Fundepredi y el Programa de Bibliotecología es muy importante apoyar esta gestión que se llevará a cabo en todo el país. Es un requerimiento que por mucho tiempo ha necesitado Costa Rica para poder contar con información precisa y oportuna que sirva de insumo para mejorar y brindar servicios de calidad en todas las bibliotecas escolares del país. Este primer gran censo nacional y a nivel centroamericano contemplará aproximadamente las 900 bibliotecas ubicadas en todas las regiones del país y esperamos que con el esfuerzo de todos pueda ser terminado a finales de este año. Como vicerector de la UNED y presidente de la Fundación de la UNED, me siento agradecido por ser parte de este importante proyecto, ya que Fundepredi tiene como misión facilitar la gestión y la búsqueda de financiamiento para promover el desarrollo de la investigación, la docencia, la extensión y la prestación de servicios vinculados con las actividades de la Universidad Estatal a distancia. Proyectos de esta envergadura nos permiten coadyuvar en el cumplimiento de la misión, los principios, los fines y las funciones de la UNED, colaborando con el aporte y condiciones efectivas para potenciar y facilitar la gestión del desarrollo académico de proyectos tanto en la UNED como en todo el país. Por su parte, la UNED, con proyectos como este, muestra un alto compromiso con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, la ciencia, el arte y los derechos humanos para la construcción de una sociedad justa y una cultura de paz. En este mismo sentido, la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, con estos programas y proyectos académicos, brinda un importante aporte para el desenvolvimiento social y sostenible del país. En fin, este proyecto servirá para unir esfuerzos entre instituciones y estoy muy seguro que brindará un importante aporte para mejorar la educación costarricense. Gracias de nuevo a todos por estar presentes en este importante proyecto y les damos una cordial bienvenida a esta subuniversidad que siempre tendrá las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a don Edgar por su mensaje. Seguidamente, el señor Alexander Vargas González, director de Recursos Tecnológicos del MEP, nos brinda sus palabras. Muy buenos días. Primeramente, dar las disculpas del caso, el ministro quería estar el día de hoy, pero por algunos asuntos de último momento no pudo estar. Quieres enviarle un cordial saludo, decirles que tanto para él como para mí como director de Recursos Tecnológicos, este proyecto es de vital importancia, como lo dijeron anteriormente los compañeros, esto implica metas que tiene la administración, los cuales son fundamentales para promover y mejorar el sistema de bibliotecas. Cuando llegamos a bibliotecas escolares, porque como ustedes bien saben, esto vino por medio de un decreto en donde pasó de la dirección de curricular a la dirección de Recursos Tecnológicos, cuando nos sentamos a conversar con el departamento, hicimos muchas preguntas, nos sentamos a hablar y dijimos, bueno, ¿cuántas bibliotecas hay? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus debilidades? Como obviamente, como director de Recursos Tecnológicos preguntamos, ¿tienen equipamiento? ¿Tienen conectividad? E hicimos toda una serie de preguntas para ver hacia dónde podíamos iniciar este gran proyecto. Gracias a los diferentes esfuerzos de las autoridades superiores, gracias a OEI, se pudo dar este primer gran censo que estábamos necesitando para poder obtener esta información, para poder obtener en dónde nos está doliendo, qué nos hace falta, qué nos están solicitando ustedes y hacia dónde podemos fortalecerlos. Entonces, muy contentos con esta iniciativa, unirnos, creo que sin temor a equivocarme, al tercer país en realizar este censo, ya lo tuvo Chile, ya lo tuvo México y ya estamos nosotros realizando este censo tan importante y relevante para el país. Y me gustaría concluir con dos frases que me han llenado, digamos, de mucha satisfacción con este proyecto a la luz del día de hoy. Una es, en palabras de Edgar Morín, en su discurso y documento de los Siete Saberes, que dice, el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres, a través de un archipiélago de certezas. Tenemos claro que por mucho tiempo el Departamento de Bibliotecas Escolares, el sistema de bibliotecas escolares, ustedes mismos, hemos navegado en este gran océano de incertidumbres, donde deseamos que alguien nos rescate. Hoy en día contamos con un ministro, con este director, con un departamento comprometido, con las universidades, con socios estrategicos como OEI y como el Colegio de Bibliotecólogos, que hemos apostado por este archipiélago de certezas, donde queremos proponerles a ustedes grandes cosas y hoy es un salto más promoviendo este censo. Y terminar con la siguiente frase también que dice, los dioses nos dan muchas sorpresas, lo esperamos o lo que esperamos no se cumple, pero para lo inesperado siempre hay un dios que abre una puerta y el censo es una puerta que se abre y esperemos le podamos sacar el mayor fruto. Muy buenos días. ¡Gracias por ver el video!